... Estamos recorriendo muchas obras en escuelas, esta remodelación es muy importante. Se tratan de nueve aulas nuevas para la Escuela Técnica Nº 2 de Ricardo Rojas. Es una primera etapa, la segunda etapa tiene que ver con la construcción del taller y después otra etapa más para terminar de constituir toda la Escuela Técnica Nº 2 de Ricardo Rojas. Realmente un evento muy emotivo también, un director de Escuela Técnica que es Omar, que es muy querido por toda la comunidad de Ricardo Rojas, un hombre comprometido, que trabajó desde los inicios de esta Escuela Técnica y bueno, todo de alguna manera confluye para fortalecer el sistema público de educación de Tigre. Nosotros estamos acá a 100 metros de una escuela que también inauguramos hace muy poquito, que es la 44, la remodelamos a nuevo, con muchos problemas venía esa escuela de años y en este año los pudimos dejar atrás. Así que hay que seguir, faltan muchas cosas más, yo decía recién a escuela que vamos, escuela que le falta algún aula para su matrícula y entonces se hace necesario seguir trabajando en darle más infraestructura educativa a todas las escuelas de Tigre. Un día apareció un mediodía, ya no me acuerdo la fecha, el intendente y dijo yo te prometo que acá se va a hacer una obra y de ahí empezamos a juntarnos y se hicieron los croquis, se hizo el proyecto, los cálculos y bueno, ahora está la obra, digamos que se cumplió. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha estado siempre presente con nosotros en materia de infraestructura educativa, en materia de seguridad, aportando siempre para que ese trabajo conjunto redunde en bien de todos nuestros vecinos.